Hola, hoy te voy a mostrar un set de herramientas de inteligencia artificial que te ayudarán a potenciar tus diseños. Es como tener una navaja suiza AI para nuestros proyectos visuales. Hoy te mostraré todas las herramientas de ClipDrop, la plataforma que ahora pertenece a Stability, la creadora de Stable Diffusion. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ClipDrop saltó a la fama hace unos años atrás por esta increíble funcionalidad. Poder tomar una foto y que automáticamente calque el objeto, verla en realidad aumentada y pasarla directamente a Photoshop. Esta tecnología asombró a millones de personas. Ahora de la mano de Stability han creado una serie de herramientas, desde generar imágenes realistas con AI, hasta borrar textos y formas de manera muy precisa de las imágenes. Vamos a ir hablando cada una de ellas. Comencemos con Stable Diffusion XL, el modelo más reciente de Stable Diffusion, capaz de generar imágenes realistas con prompts más pequeños, además de agregar textos dentro de imágenes con una buena precisión. Haremos un ejemplo. Quiero generar una imagen de un león leyendo un libro en su sala. En estilo usaremos Fotografía. Generamos. Luego de unos segundos, aparecen cuatro imágenes. Efectivamente salió un león que parece que está leyendo, pero no es tan realista. Es decir, no es la composición que queríamos, por lo que hay que ser más precisos. Por eso ajustaremos el prompt. Escribiremos que el león está sosteniendo un libro rojo entre sus manos. Esperemos que cargue. Estos son los cuatro ejemplos, pero hay dos que están geniales. Si quieres saber más sobre Stable Diffusion XL, mira el video que hicimos al respecto. Te lo dejo aquí arriba. La segunda herramienta es Uncrop. Seguramente una de las más populares porque permitirá ampliar tu foto o imagen generando el espacio alrededor, con tan solo teniendo información que aparece en la foto. Acá no usaremos prompts. Esto es únicamente la potencia de la herramienta. Arrastramos este famoso meme y ampliaremos el marco de trabajo. Listo. Creo que ya estamos preparados para generar la imagen. Le damos Next. Y esperamos las variaciones. La foto del gato está perfecta. Nos da un mayor contexto. Pero no tendremos una buena imagen en el lado de las chicas. Al final, creo que esta foto es la más realista. Vamos a usar otro meme. Queremos saber qué otra cosa se quemaba en esta foto. Con la inteligencia artificial, ahora podemos entender o crear el contexto. Esta foto es muy buena. Le da una apariencia más tenebrosa. Sigamos experimentando. Creo que me quedaré con esta. Y con esta otra. Tenemos dos fotos muy atractivas. Haz volar tu imaginación. La siguiente herramienta es Remagine XL. Y tomará como referencia una imagen para generar otra muy parecida. Es decir, generará variaciones. Arrastramos esta foto. Y automáticamente se está generando varias imágenes. Tomará un poco de tiempo. Y listo. Acá las tenemos. Se ven bien. Son parecidas entre sí. Ahora, si quisiéramos descargar esta foto en HD, saldrá este mensaje de adquirir un plan premium. Ten en cuenta que este servicio tiene ciertas herramientas de paga y también gratuitas. Por cierto, hice otro test con otra foto. Esta vez con una chica. Y las variaciones fueron extrañas. No fue capaz de generar una variación realista del cuerpo de la persona. Sin embargo, es muy buena para generar variaciones de objetos y también de paisajes. Ahora veremos la herramienta Cleanup. Esta te permitirá borrar elementos que no quieres que aparezcan en tu foto. Este es el clásico pedido que aparece en internet y se viraliza. Ahora lo podrás hacer tú mismo sin preocuparte de los memes. Usaré esta foto de prueba. Y déjame decirles que es bien compleja esta composición, porque hay varios elementos pequeños. Comencemos a borrar el semáforo. Se ve bien el resultado. Ahora borraremos el carro del centro. Esto será más complicado. El resultado no será tan preciso. Así que comenzaremos a borrar toda la hilera de autos. Perfecto, se ve mucho mejor. Ahora si trabajamos con imágenes más limpias, las cosas serán más fáciles. ¿Quieres borrar la lámpara? Seleccionamos su forma. Y listo. Ajustamos unos detalles. Borraremos el arbolito. Genial, luego borramos este florero. Perfecto, ajustamos un poco más. Y así quedaría. Aún vemos la sombra en la pared, así que borraremos. Ahora quedó mucho mejor. Ahora usaremos Remove Background. Su nombre lo dice todo. Sube la foto y automáticamente borrará su fondo. Lo hace con una buena precisión. Por ejemplo, yo hago mis thumbnails con mis fotos. Así que solamente pongo mi foto. Y esta herramienta me quitará el fondo. Listo para importar. También encontraremos esta herramienta llamada Real Light. Que permitirá generar luces a tus fotos. De esta manera cambiará la composición de la foto. Puedo agregar la luz ambiental para darle una diferente atmósfera. Puedo también manipular tres luces separadas. Este es el color verde y puedo moverlo. También puedo darle más intensidad. Y potenciar su distancia de impacto. Todo esto lo puedo hacer con las tres luces independientes. Y por supuesto, también puedo cambiar de color a las luces. Las siguientes herramientas son de pago. AppScaler que te permitirá aumentar la resolución de tus imágenes de manera sencilla. Y con Replace Background podemos agregar fondo a nuestras imágenes. Usando claramente prompts para generar la composición. Acá más abajo estarán ejemplos para entender el potencial. Finalmente tenemos a Text Remover. Agrega cualquier imagen con texto. Y la plataforma automáticamente eliminará cualquier rastro de texto. Así de simple. No hay que sombrear nada. La herramienta hará todo el trabajo por ti. ¿Qué te parece? Como habíamos adelantado, ClipDrop tiene una parte de pago. Donde incluye ciertas herramientas. Y por supuesto, también incluye la capacidad de descargar las imágenes en HD. Revisa cuidadosamente la información. Y decide si te conviene utilizar esta plataforma para tus proyectos. ¿Qué te pareció ClipDrop? Si quieres que traiga más videos al respecto, ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. Chau.